El desarrollo del deporte en Cienfuegos ha sido evaluado por Ariel Sainz Rodríguez, vicepresidente del INDER, como parte de una visita conjunta en todo el país. El intercambio abarcó diversas experiencias de trabajo e inquietudes que pudiera generar la nueva etapa. El recorrido está diseñado para la evaluación de las posibles modificaciones en el Plan Deportivo Nacional. Sainz explicó cómo el déficit de preparación especializada en centros deportivos impide el programa de actividades en el último trimestre del año. Desde el punto de vista metodológico, se busca recuperar el desarrollo técnico y físico de cada atleta, priorizando la incorporación de nuevas habilidades en los planes, los cuales deben contemplar el tratamiento de aquellos convalescientes de COVID-19. En el entrenador deportivo estamos conscientes de que la prioridad va a terminar el curso de la atleta. Incluso nos ha informado que a partir del mes de enero, establecer un sistema de trabajo deportivo que realmente, como usted dice, de cada forma de que en caso de la atleta no tengamos un nivel deportivo alto, consigue por lo menos recuperar todas las cargas especiales, porque algunos lo hicieron con el año, otros también funcionan, estamos conscientes de que hay atletas que estuvieron en cero. O sea, no dedican tiempo a superar la atleta. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.